En la plataforma del paro se incluye que no se postergue el gasto social, que se refuerce la inversión pública, que se extienda la negociación salarial a las intendencias. También se rechazó el sistema de AFAPS y se reclamó modificar las pautas del gobierno para la negociación salarial. Hace pocos días el ministro Murro dijo que en los últimos tiempos varios acuerdos se firmaron con acuerdo de trabajadores y empresarios y con la oposición del Poder Ejecutivo porque superaban las pautas oficiales. Hay una que es fundamental y es el corretivo anual, porque si hay pérdida salarial, al menos al año se va a volver al salario anterior y esta es una medida que el gobierno debería tomar ya. ¿Hay margen para eso? ¿Hay negociación con el Ministerio de Trabajo? Nosotros esperamos que sí, ya hemos visto expresiones de directores del Ministerio y del propio ministro en el sentido de que hay que modificar las pautas porque está siendo imposible también para el Ministerio de Trabajo negociar con estas pautas. Gracias.